Amigos, por favor, sigo sin entender qué fue lo que sucedió, increíble, histórico, risas por doquier, en un directo mío anoche en Mixer, un lunes, una y media de la mañana, arriba de 500 personas, cagándonos de risa, sin entender la locura que van a ver a continuación. Los invito a todos a seguirme en Mixer, el link lo tiene en la descripción, esto fue ayer a la noche, como les dije, y recuerden que tienen un sorteo de 12.000 FIFA Points en la primera, segunda o tercera línea. Llegué al directo, con 7 partidos por delante, donde si ganaba 3 de 7 era oro 1, imaginaba que iba a llegar ahí, pero llegué al último partido con chances del I3, y lo que pasó es lo que viene a continuación. F de respeto, like, suscribirse, y ajustense el cinturón. Los nervios que deben tener encima deben ser brutales, yo quiero ver la carita de Seba cuando vea el rival. Venga Seba, venga. Chicos, Caramelito. Juega bien, defiende bien el loco. Vamos a ganar, que si perdemos acá no pasa nada. Venga, venga, tira más. Sebas, en mi corazón ya está levantando el elite. Cállate, güey. Sebas, en mi cabeza ya está molido en el 86. Ya está volvido en el 86, boludo. Ya está volvido en el solo de 3SIF. Estoy viendo el pase de... Bueno. 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 Opa. No se hace cosa que ponga pausa. Pone pausa. Pone pausa. La puta que me parió. La puta que me parió. Se me parió. Se me parió. Dale, papá. Yo te dije, boludo. Tengo la tija happy. Tengo la tija pirusa. La tija que me parió. La puta madre ya ve. Se me parió. La puta madre ya ve. No. ¿Qué tal? No. 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 ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡Pero yo me saqué los calzones, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Felicidad por el élite, amigo! ¡Léate, léate, léate! ¡Diezme por cinco minutos! ¡No, no llegó a cinco minutos, boludo! ¡Déjenme concentrarme, por favor, boludo! ¿Te sacará? No, dos veces no, chino. ¡No! ¡Cáense, cáense todos! Es que, explícame cómo vuelvo al partido. O sea, mi cabeza está en otro lado. Yo que más me pongo el pantalón es la clave. Sebas, no... O sea, es que se jodió el élite, Mati. No, 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 gente, gente, confiemos. ¡Joder! Esto es una vaina de, de, de no creer, o sea, literal es algo de no creer. Aja, el fin de... ¡Ah, bueno, sí, cierro! O sea, si quieres quédatelo, juega el próximo fin, Mati, y lo vendes. Mandale un mensaje al loco y preguntale si tiró el cable. No. Ay, no jodas. No. Venga, venga, venga. Descansa en paz.